¡Suscríbete al canal! Pero bueno, tampoco es una locura, así que se puede hacer tranquilamente Usar la webcam desde la computadora no está tan bueno porque no se ve bien, no enfoca bien Tendría que tener una cámara con autoenfoque y demás y no tengo Pero bueno, al margen de que están viendo un vaso de una pizzería y una tira de LEDs No sé si se imaginan, no creo que se imaginen porque yo tengo una mente rara así que Bueno, voy a hacer un arbolito de navidad, al mal paso darle prisa Y no se me ocurrió otra mejor cosa que usar este vaso dado vuelta para hacer de cuerpo de arbolito Lo ideal sería borrarle todo esto que dice acá porque no me interesa, lo más mínimo O pintarlo de verde, una cosa así Pero como yo lo que voy a hacer es pegarle los LEDs haciendo una espiral Y después arriba le voy a poner esa guirnalda verde que venden en todos lados Digamos que no me calienta tanto que se vea eso ahí Yo tengo esta tira de LEDs que está acá, es una tira común, que se consigue en todos lados Súper económica, es RGB Vamos a ver acá, tenemos un común y tres colores Esta tira creo que tiene unos 40 LEDs ahora porque yo la recorté en otro momento Pero estuve sacando cálculos y con unos 16 o 18 LEDs ya cubro el vaso para hacer una espiral O sea, una espiral coherente, no todo lleno de LEDs una tira al lado de la otra Mi idea principal era usar los LEDs que son NeoPixel NeoPixel son unos LEDs inteligentes Por ejemplo, estos que están acá, estos son LEDs NeoPixel Estos LEDs, como podemos ver acá, tenemos lo que sería la alimentación, GNDVCC Y una entrada y una salida Esto es así porque estos LEDs en el interior tienen un circuito integrado, son RGB El circuito integrado recibe datos por serie, por esa input que tenemos acá, el pin de la izquierda Y el dato que nosotros le mandamos es 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde, 8 bits para el azul Algunos bits que se usan para Start y Stop para diferenciar cuando empieza y termina una transferencia Y después los mismos datos que yo envié salen por el pin de salida Esto tiene una entrada y una salida cada LED Entonces yo al poner, estos son 16 LEDs, al ponerlos en serie, digamos, todos los LEDs alimentados en paralelo Pero la salida de datos del primer LED va a ser la entrada de datos del segundo La salida de datos del segundo va a ser la entrada de datos del tercero Y así hasta llegar a los 16 Esto hay que hacerlo a una velocidad bastante rápida Estamos hablando del orden de 1 milisegundo y menos todavía, lo cual es bastante rápido Nada que no se pueda hacer con un micro a 20 MHz, ¿no? Con un cristal de 20 MB, es algo que se pueda hacer con Arduino, con PIX, con lo que ustedes quieran Pero bueno, ese no es el mayor impedimento El mayor impedimento de esto es que son caros Hay tiras así como estas con NeoPixel Que tienen solamente 3 cables 2 de alimentación y 1 de datos Que vendría como anillo al dedo Porque yo pondría un dato serie, un solo pin de un micro chiquitito Y hago que los LEDs hagan el dibujo, no el dibujo, pero el color Y el encendido, el que yo quiera en cada momento, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es muy cara Por lo menos acá en Argentina está cara esa tira de LED Y de hecho no vi tantas tampoco en internet como para conseguirlas Entonces tengo esta tira de LED RGB, que esta sí se consigue Esta tira de LED RGB, lo que yo se me ocurrió hacer es Al margen de que uno sabe que se puede Perdón, voy a ordenar un poquito la cámara ahí Bueno Al margen de que ustedes saben que se puede Este... Conectar este LED RGB Como uno acostumbra a conectarlo, ¿no? Perdón, estoy atornillando La cámara para que quede bien en el trípode Ahí está, ahora sí Ustedes saben que esto lo pueden Este... Conectar con un generador PWM Uno para el rojo, uno para el azul Y así generar colores, ¿no? Tenemos 200... Tenemos... Depende de la resolución que ustedes le pongan al PWM Por ejemplo, un PWM de 8 bit Para cada color tenemos 255 tonos por color O sea que son un montón de colores Hay que multiplicar 255 por 255 por 255 Para saber la combinación Y... Lo aburrido tal vez sería que como la tira está toda conectada en paralelo Ustedes van a ver que todos los LEDs se encienden del mismo color Al margen de que se puede cambiar de color y queda lindo Todo se enciende en el mismo momento Entonces lo que a mí se me ocurrió Acá viene la magia de esto Es... Primero se me va a caer la cámara Porque es más pesada que el trípode que estoy usando Lo cual es un garrón Voy a pisar el cable Para que se mantenga un poco Y no se quiere mantener Así que vamos a meterle la pata más para adelante Ahí está Bueno Lo que yo... Lo que ustedes van a ver en cualquier tira de LED Es que tiene esta sección Que es para cortar Ya que ustedes pueden acortar la tira de LED Y yo lo que voy a hacer Aparte de cortar esta tira de LED Porque no le voy a poner todos los LED Los 40 LED Porque se me satura el vaso de LED Es... Este... Hacerle un cortecito en el común Como podemos ver acá El de 12V Que es el común El RGB van a quedar conectados Pero... Lo que quiero interrumpir son los 12V ¿Por qué? Porque mi idea es Usar por ejemplo 16 LEDs Vamos a hacer un ejemplo con 8 LEDs Porque es el número El octeto es el número fácil Para cualquier persona que está con micros y demás Es lo primero que se entiende Son 8 LEDs Nosotros vamos a conectar Esta tira Pero lo que vamos a hacer es Un cortecito Por ejemplo acá Ahí para interrumpir O enchanfle para recortar una parte Que no haga contacto de ninguna forma Hacer un pequeño surco ahí Y vamos a soldar un cable Por ejemplo Que se yo No voy a soldar este cablecito lindo Que es para protobobar Pero voy a agarrar un cable Por ejemplo los de... Los ribón Que son los planos Los cables planos Y le voy a agarrar un cablecito solo Y le voy a soldar uno de este lado Por ejemplo Después Esto ya estaría desconectado eléctricamente Pero sueldo uno acá Después sigo corriendo Sueldo uno acá Y así con los 8 segmentos De 3 LEDs Entonces lo que me va a quedar es 3 cables RGB En este caso tenemos 4 Pero van a ser estos 3 Que esos si van a estar todos juntos En los LEDs Y a la vez Me va a quedar Este... Un cable que va a salir De cada segmento de 3 LEDs Porque ya menos de 3 LEDs No puedo tener Porque tendría que recortar mucho Pero bueno Si ponemos 8 segmentos de 3 LEDs Vamos a sacar 8 cables Entonces vamos a tener El control RGB Que lo podemos hacer Como ustedes ya saben Por PWM O lo pueden hacer por software también Si no tienen Más de 2 canales PWM En el micro Pero a la vez Vamos a usar También Cada común De estos Para hacer secuencias Es decir Yo aparte de cambiar el color Al gusto que yo quiera Y a la velocidad que yo quiera Voy a hacer que los LEDs Enciendan De a 3 grupos Porque es lo que tengo En el segmento Pero que enciendan Este... Como yo quiera Primero que encienda el 1 Después el 3 El 5 Puedo hacer tipo destello O secuencial Tipo Autofantastico Uno tras el otro Puedo jugar con los colores Eso también es importante Porque se puede hacer Multiplexado de esto Es decir Yo puedo prender el rojo Nada más Puedo prender el rojo Y puedo prender solamente El segmento 1 Y el 5 Después apago el rojo Prendo el verde En el segmento 2 Y en el 6 Después apago el verde Y enciendo el azul En el segmento 3 Y en el 7 Si esto lo hago rápido Ustedes van a ver Cada segmento De un color distinto Lo cual eso ya No se podría hacer Con esto Porque no son NeoPixel Pero nosotros estamos Haciendo la inteligencia Por afuera Digamos Estamos agarrando Una tirita low cost Y haciéndola un poco Más linda ¿No? Es eso Básicamente Es lo que les quiero comentar Voy a usar Un vaso como este Le voy a pegar los LEDs Y le voy a soldar Un cablecito A cada uno De estos Segmentos Voy a usar 16 segmentos Para completar El tamaño del vaso Y que quede Más o menos bien Y Este Voy a A usar Como sabemos Los micros tienen puertos De 8 bit Podría usar Dos puertos Por ejemplo Eso es a gusto De cada uno Pueden usar Dos puertos De 8 bit Y controlar Los 16 Segmentos Entiéndase Cada segmento Es esto ¿No? Esto vendría a ser Un segmento Segmento Compuesto por 3 led RGB Esto es un segmento Entonces Tenemos 16 De estos Podemos controlar Cada uno De estos segmentos Por separado Aparte del color Entonces Pueden hacer O 16 cablecitos Conectados Por ejemplo En el PIC Puerto B Y Puerto C Por ejemplo O pueden Conectar En grupos Por ejemplo Podrían conectar Que se yo El segmento 1 En paralelo Con el segmento 9 O sea Sería el 1 Del siguiente octeto El segmento 2 Con el segmento 10 O sea Si separamos En dos tiras De 8 Sería 1 con 1 2 con 2 3 con 3 Entonces De esa forma Hacemos un Un secuenciador Yo principalmente Yo principalmente Lo voy a hacer Así Conectando Este Los 16 cables Pero En paralelo 1 con 1 2 con 2 3 con 3 Como para hacer De los dos segmentos Perdón De las dos tiras De 8 segmentos En paralelo Por ejemplo Que se controle 1 con 1 Y 2 con 2 Eso es lo que voy a hacer Para eso Voy a usar el cable plano Que no sé Donde tengo cable plano Por acá Supongo que ya lo conocen Pero bueno Tendría que haberlo Visualizado Antes de Empezar el video Así era más fácil Para ustedes Pero bueno Cable plano Tendría que tener Encima Porque yo lo uso bastante A ver Si me esperan Un segundo Tendría que tener Por algún lado De alguno de estos Cajones mágicos Que tengo acá Si Son muchos cajones Por eso tardo Pero Algún día Le voy a poner Este Nombre A las cosas Para saber Con exactitud Donde está Lo que estoy buscando Porque ahora mismo No lo estoy encontrando A ver Tengo otra opción Acá Otros cajones más Que tengo por acá atrás Donde estará Acá Acá tengo un poco Bueno Lo bueno de esto Es que me acabo de dar cuenta Que voy a tener que ir a comprar Así que no lo voy a poder hacer hoy Pero bueno El video igual Para ustedes Va a ser algo De Algo En el momento Porque los voy a pegar El cable plano Es este Está acá Este Pueden ver También se lo conoce Como cable ribón Con dos B largas Es un cablecito Bastante sencillo La verdad Y lo que yo decía Era Ustedes lo compran Y lo separan Así Entonces pegan uno Sueldan uno acá Perdón Ahí En el De 12 volt Entonces van sacando cables Y bueno De esa forma Hacen Las derivaciones Como para Como para poder Este Sacar los comunes Estos De cada uno De los De los Este Segmentos Estos comunes Que les estoy diciendo Yo que saquen Son Ustedes recuerden Que El circuito De un led A ver Vamos a agarrar Lápiz Y papel Pero para que tengan Una pequeña idea A ver Acá estamos Nosotros tenemos Tenemos Lo que vendría a ser Esta es nuestra Tira de leds Esta es nuestra tira Esto es lo que dice La tira de led 12 volt RGB Son leds Ahí es lo que tenemos Los leds En la tira Tienen una resistencia Por cada uno Lo cual está bueno Como podemos ver acá Tenemos Las tres resistencias Y este Como podemos ver Está a 12 volt ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo controlo Esto por PWM Vamos a tener que poner Un transistor En Colector común Que bueno Puede ser un Un BJT Como estoy haciendo yo acá Un MOSFET Lo que ustedes quieran Este Pero esto va a ir así ¿Qué quiere decir? Que si yo En vez de conectar Esto a 12 volt Le voy a sacar Una derivación O sea Esto lo tachamos Tenemos que poner Otro transistor acá Porque esto que está acá Lo vamos a controlar Con el micro Para hacer las secuencias Entonces acá Lo que vamos a poner Es otro transistor Conectado ahí Que va a ser PNP Acá vamos a tener Los 12 volt Y esto va a venir acá Como se puede ver ahí A ver si pongo la cámara Un poquito mejor Para que no me puteen Y lo vean bien Bueno Entonces acá tenemos Esta base Va a tener Un Una señal Que va a venir del micro Y estas de acá Tendrán Las del PWM Esto es lo que vamos A tener nosotros Podemos hacerlo distinto Podríamos usar algún driver Tipo ULN Los ULN Suelen ser De esta forma En emisor común Porque son para controlar Cargas respecto a positivo O sea es un open collector Pero Hay algunas versiones Que son En Este Colector común Perdón En emisor común Pero En Este Lógica Negativa Digamos Al revés Son muy caros Y son muy difíciles de conseguir Pero existen Por eso La resolución más barata Es un BC 558 Por ejemplo Y se acabaron los problemas Una resistencia acá Al micro O un FET Canal P En vez de canal N Esto es recontra simple Y lo divertido de esto Porque Yo sé que Hay gente que está con Arduino Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que está con PIC Bueno Y hay gente que no le gustan los micros También Lo cual es completamente válido Entonces Lo divertido de esto Es que nosotros podemos Controlar Los RGB Con algún Generador RGB Discreto Por ejemplo Un 555 Con 3 pote O sea 3 555 Porque son 3 circuitos separados Con 3 potes Y cada pote Controlamos RGB Y acá Podemos poner Estos transistores Tienen que ir Pero Esta secuencia En vez de controlarla Con el micro La podemos poner Por ejemplo Con lógica digital Que se yo Un contador Johnson Un 4017 Podemos poner O podríamos poner También Algún circuito Divisor De frecuencia Para que haga Distintos Efectos A distintas frecuencias Ustedes le ponen Un clock Un 555 Para mover El generador Divisor de frecuencia Tipo un 4018 O algo así Y van a ver que Si aumentan Mucho la frecuencia O si la bajan Se empieza A sobre A solapar Los bits Y van a ver Una secuencia Diferente O sea Hay un montón De formas De hacer esto Lo más fácil Es usar un micro Porque bueno Ya saben La facilidad Que tiene Pero si no Pueden usar Esto con 555 Para variar El color Que ustedes quieren Y acá Un 4017 ¿Qué pasa? Si ustedes ponen Un variador De PWM Para cada uno Con tres potes Es aburrido Porque el color Va a ser siempre El mismo Que ustedes elijan Y va a cambiar Únicamente Cuando cambian los potes Pueden hacer Que no cambie Tanto el color Que no varie Tanto la tonalidad Del color Pero si pueden Mezclar Los colores Pueden poner Por ejemplo En este lugar En vez de un PWM Pueden poner Un contador Por ejemplo Un contador Un 4029 O este Si Podrían poner Un 4029 Que es un contador De números De display Contador Que se usa Para estos dígitos Y ese contador Lo que hace Es generar Una secuencia binaria Que va a ser La siguiente La secuencia De tres bits ¿No? Aquellos que Que conocen un poco Técnicas digitales Saben que con tres bits Pueden hacer Ocho combinaciones Del 0 al 7 Y esto que está acá Puede meter Uno A cada uno R, G Y B Entonces Con esto hacemos Los tres leds apagados Dos leds apagados Y uno encendido O sea Por ejemplo Si nosotros le ponemos A estas columnas R, G y B Vamos a tener La primera instancia Todos apagados La segunda El azul encendido Después el verde encendido Después el verde y el azul Después el rojo Después el rojo y el azul El rojo y el verde El rojo, el verde y el azul Son secuencias Entonces esto lo hacen Lo hacen secuencial Con un 555 Otra vez el 555 Y pueden hacer un barrido De colores Solamente ocho colores Ocho combinaciones Pero bueno En fin Son un barrido de colores Este 555 Que hace Este Oscilar Lo que sería Esta Esta secuencia También puede hacer Oscilar El 4017 Que controla Todos los Transistores Que Oscilan Los comunes Los segmentos Entonces pueden hacer Un sincronizado Medio raro O pueden usar Dos 555 Separados Y cada uno Con su base De tiempo distinta Pueden ponerle También a esto En vez de un 555 Le pueden poner Por ejemplo Un micrófono Y un amplificadorcito Con un transistor Y hacerle ese audio rítmico Hay un millón de posibilidades Para las luces con LED Ustedes pueden Darse cuenta Que hay un montón de cosas Este Pero bueno La verdad es que Lo más fácil Es usar un micro ¿No? Sería ideal Un Arduino O un PIC Por ejemplo Que son las dos Plataformas más conocidas Y bueno De esta manera Ustedes pueden hacer Este Alguna secuencia Sencilla Con estas luces Me parece que el video Lo voy a hacer En dos o tres partes Porque Si no Esto ya van 21 minutos Y Y todavía no vieron Nada andando Por lo cual Me van a putear un poco Pero bueno Prefiero subir En vez de subir uno por semana Hago Este Y en tres días Hago el otro Y en tres días hago el otro Como para Tener en una semana Una semana y media Todo el proyecto armado Pero En varias secciones Porque lleva un poco de tiempo Pero bueno Si quieren ver Algunos videos De De LEDs Les voy a dejar En la etiqueta Después el canal De un amigo Acá De Gastón De proyectos LED Seguro lo conocen Porque Es conocido Él tiene un montón De proyectos Audio rítmicos Secuenciadores PWM Lo que O sea Tiene un montón De 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 circuitos con LED Que están buenos Y bueno Ya que está Aprovechen Supongo que ya Conocen el canal Pero si no lo conocen Pásense por el canal Yo lo voy a dejar Acá arriba Para que Se peguen Una vuelta Por ahí Y Bueno Nos vemos en otro video Ya Con la tira recortada A 16 leds A 16 segmentos Y con Cada uno de los cables Porque me acabo de dar cuenta Que no tengo El suficiente cable Para hacerlo Yo pensé que tenía Un rollito Este cable no es caro Así que Pueden hacerlo Tranquilamente Y si le pongo un poco de ganas Capaz que le saco Esto que dice Pizzería Ahí que queda muy feo No creo que lo vaya a pintar En color verde Ya desde ya Les voy diciendo Que no me voy a tomar Ese trabajo Porque no voy a ir A comprar un aerosol Para esto Que sale más caro el aerosol Que todo el circuito Que voy a armar Así que Bueno gente Nos vemos en otro video Chau 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 Chau